hola qué tal bienvenidos a la última crónica del año sobre moto gp 2023 carrera de valencia para mí ha sido una de las carreras más duras en competición de los últimos tiempos de moto gp no estoy hablando de carrera espectacular estoy hablando de la dureza de lo que implica la propia competición de los errores de la temperatura en asfalto de cómo ha dificultado todo lo que hay alrededor de la competición el hecho de que las motos vayan rápidas en pista había muchísimas emociones en juego muchísimas emociones que tenían que ver también con el éxito con las despedidas con el triunfo con el fracaso y esto lo ha hecho ciertamente para mí muy duro en el relato digamos cronológico de la carrera hay que comenzar por decir que a viñales le han retrasado tres posiciones en parrilla de salida por algo que en el warm-up ha ocurrido que es que ha tenido un fallo mecánico le han hecho abandonar la pista maverick no se ha dado cuenta no ha abandonado le han retrasado tres posiciones y esto ha hecho que peco bañaya saliera en primera posición desde la pole aunque para mí creo que no ha afectado demasiado el desarrollo de la carrera toda vez que es cierto que quitas un rival de primera línea vale pero la salida de peco bañaya y la salida de jorge martín ha sido muy buena en esta carrera de hecho se han puesto primero y segundo ya en la primera curva en la llegada a la primera frenada ha habido se ha planteado de esta manera la carrera con un con un duelo un mano a mano entre peco y jorge martín que teníamos que esperar a ver hasta dónde lo llevaban ha tardado muy poquito en darse la primera situación peligrosa y la primera situación de encontronazo vuelta cuatro la frenada es decir tres vueltas porque ya estábamos en la cuatro pero la frenada de la uno jorge se ha aproximado mucho a peco bañaya y para salvar el impacto se ha ido por la parte de atrás hacia afuera y ha perdido cinco posiciones se ha quedado en sexta posición peco bañaya ha seguido haciendo su línea error de jorge martín al intentar error o aspiración en este momento todavía no ha hablado jorge martín y no nos ha precisado esos detalles pero ahí ahí ha habido una primera chispa en la que ha salido perjudicado el piloto madrileño tal vez por culpa suya desde la sexta posición podía darse la remontada porque jorge estaba en un nivel de pilotaje todo el fin de semana muy por encima de la moto él decía que había muy poquito límite para gestionar situaciones de carrera pero se le veía muy por encima de la moto y ha empezado una remontada en la que se ha tenido por delante de él un grupeto con viñales zarco y marc márquez márquez y zarco se estaban adelantando y contra adelantando delante de él con viñales él ha podido superar la situación la posición de viñales se ha encontrado delante de él con esa pelea de su compañero de equipo con márquez la realización se ha ido a otro lado y cuando ha vuelto jorge martín ya estaba con márquez en adelantamiento y contra adelantamiento está claro que mar márquez no iba a dejarle pasar para que se siguiera jugando su campeón a todo el mundo márquez está en carrera y no deja pasar a nadie y adelanta a quien puede y jorge martín estaba luchando por ganar esa posición se pasan y se repasan en unas cuantas curvas la realización se va a cabeza de carrera y cuando pincha atrás vemos una nube dos pilotos que saltan uno es jorge martín el otro es marc márquez qué ha pasado frenada muy 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 ajustada con márquez por delante de jorge martín y jorge toca la rueda de atrás de márquez se lo lleva puesto le hace un high side tremendo a marc él pierde la línea se va a la grava y acaba cayéndose y hace una serie de aspavientos vamos a ver qué significaron esos aspavientos lo primero que tengo que decir es que márquez bueno a estas alturas ya lo sabéis está bien pero es sorprendente que no se haya lesionado en esa caída porque el impacto con las piernas en la grava después de esa volada es muy fuerte y luego es un high set en el que impacta con piernas da la vuelta impacta en el cuello ha ido a pasar reconocimiento médico le han visto que estaba bien y de hecho luego ha estado celebrando incluso en la celebración lo han manteado y aparentemente no tiene ningún problema porque el martes ya hay test y el martes se sube en la ducati se ha producido una situación extraña y también porque mientras márquez estaba pasando revisión médica por la caída jorge martín ha llegado al box estaba llorando estaba en lágrimas por haber perdido este esta posibilidad de atacar el campeonato del mundo y ha recibido la ovación de todo el equipo es decir el rival al que ha tirado al que se ha llevado por delante que está en el médico él en el box recibiendo la ovación son cosas que ocurren en la alta competición en el deporte pero buf vista desde fuera impactaba mucho esta dualidad de sensaciones piloto que no sabemos si está lesionado y otro recibiendo una ovación por su actuación de todo el año ha entrado carmelo espeleta ha entrado gigi da liña su padre le ha consolado obviamente a jorge martín fonsi nieto es decir todo el mundo ha entrado la novia han estado arropando al piloto madrileño todo lo que han podido esto es así y ahí se dejamos esta narrativa de lo que ha pasado con jorge martín justo después de perder la posibilidad de atacar el mundial la carrera sigue por delante a bayaya le marcan una imagen icónica que va a ser en la historia de la moto gp que es martín out está por delante peco bañaya se gira para mirar si está o no martín out para comprobarlo en visión directa y le pasa binder pierde la primera posición se pone binder por delante se llegan a poner las dos ktm por delante binder y miller y de repente binder comete un error en la 8 se va largo puede ser que se le bloquease la dirección y para salvarla pone la moto de pie y se va largo y hace la long lap hace un poco el recorrido de la long lap vuelve a pista vuelve a intentar remontar es decir un poco el paralelismo con jorge martín en error y volver a remontar y cuando está en plena remontada binder y miller liderando carrera pam se cae el australiano se cae miller vuelco a la situación porque peco bañaya vuelve a liderar carrera y a partir de ahí ya no ha habido mucho más movimiento se ha acercado diyan antonio a la posición de peco bañaya pero no ha tenido una posibilidad ciertamente real yo creo de atacar esa primera posición finalmente el podio de valencia ha sido peco bañaya diyan antonio y zarco binder ha quedado en cuarta posición y el título del mundo se lo ha llevado peco bañaya cosas que han sucedido justo después de la carrera y que hemos visto el adiós de mar márquez esto lo ha hecho muy bien da zona poniendo una triple pantalla en directo había tres escenarios uno la celebración de peco bañaya en pista con la gente que se ha golpado diciendo no se puede no se puede en respuesta al cántico de ayer de si se puede si se puede para jorge martín el no se puede de peco bañaya marc márquez mientras tanto se despedía de su equipo le han manteado le han ovacionado han hecho unas camisetas especiales con sus 11 años en onda en la trasera de la camiseta están todas las victorias y prácticamente es 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 una trasera llena de números y letras porque es impresionante las dos columnas de victorias de marc márquez y en la otra pantalla estaba el box de ducati celebrando el campeonato del mundo con tardozzi con la plana mayor de ducati y toda la gente que rodea a peco bañaya ha hecho una celebración con los anillos de la nba como si hubiese ganado su tercer anillo de nba ha hecho un mate estas parafernalias que bueno pues a los pilotos yo creo que mientras las piensan en su casa les deben parecer graciosas y a mí me restan un poco de emotividad a lo que es una celebración de verdad pero bueno si el chaval quiere ponerse tres anillos y de plástico pues bueno pues que se los ponga es su manera de hacerlo me ha parecido emocionante brillante y me ha parecido que deja a este deporte en muy buen lugar el momento de parque cerrado en el que jorge martín se ha acercado a dar su enhorabuena a peco bañaya que coincidía como estaba la gente del pramac porque zarco había sido tercero coincidía con gino borsoy coincidía con gente de prensa con majo botella etcétera etcétera y peco ha saludado a los que fueron sus directores de equipo y sus técnicos en la época de jorge martínez aspar con aquella maindra donde coincidió con jorge martín bueno se han saludado a los dos pilotos ha comentado le ha comentado jorge martín lo que le ha pasado en carrera como se ha tocado con márquez y ahí ha sido todo al traste y la celebración se ha quedado ya en manos de peco bañaya ha vencido el mundial con siete victorias quince podios siete poles y cuatro victorias al sprint ha sido el piloto claramente más rápido el más inteligente peco bañaya representa el culmen de cómo se pilota la moto gp en este momento que es estamos en plena fórmula honorización pero donadme el palabra de moto gp y peco ha entendido esto perfectamente hace un fin de semana con una estructura brillante de viernes a domingo siempre es más fuerte el domingo que cualquiera de las otras sesiones anteriores es decir hace un escalado de menos a más brillantísimo la carrera de los sábados la gestiona como puede casi siempre bien siempre estando delante prácticamente se puede decir que es así y el domingo es cuando en la carrera larga él hace de alain prost y hace de profesor y esto funciona así nunca se precipita nunca se ha cometido errores porque en 22 carreras puedes cometer errores pero digamos que para mí la clave de lo que define a peco bañaya es que uno no se precipita dos sabe establecer mentalmente que la carrera va a 27 vueltas a 23 en en ese entorno que es una carrera dakar en la que hay tres fases hay una salida hay una gestión de neumáticos y hay unos ataques finales y hoy por ejemplo ha sido una una representación de lo que de lo que es una carrera de moto gp liderada por peco bañaya ha liderado desde la salida cuando ha visto que ya era campeón del mundo se ha relajado para no cometer ningún error y delante de él se han caído todos y al final ha ganado él entonces esto también representa para mí un poco lo que es peco bañaya así que es su manera de ganar no es un piloto que vaya a enamorar como jorge martín con esa agresividad con esa furia que lleva jorge martín inscrita en su casco no pero es un piloto extremadamente inteligente que calcula que piensa y que mete todos estos valores en competición porque esta moto moto gp no es una moto salvaje y una moto que tengas que domar es una moto que tienes que entender peco es el que mejor lo entiende y por eso es campeón del mundo es mi opinión hace muy buen camino durante todo el fin de semana ese viernes sábado y domingo y al final le deja en su segundo título del mundo en la categoría reina es una carrera en la que se despide mark de onda el martes le veremos subirse a la ducati de gresini en la que se despide paul espargaró pero no sabemos de qué manera se va a insertar el año que viene en moto gp porque existe el rumor de que ktm le haga una especie de una especie no de que ktm le haga ser el quinto hombre de ktm y que pueda estar en grandes premios incluso como piloto suplente quedaos con esa idea por ahí es una despedida de zarco que se va del pramac yo creo que con un sabor agridulce porque entiendo que el francés esperaba había habría esperado algo más de este equipo para retenerle y es el adiós de luca marini también del vr 46 adiós que no está certificado con un contrato publicado por onda que llegará en las próximas horas pero certificado por su propio equipo que le ha despedido en redes sociales con un vídeo diciendo tú serás nuestro 10 para siempre así que digamos que se acaba el mundial cerrando la puerta principal de la casa pero ya estamos en el jardín abriendo otra que es el jardín de 2024 donde se abre un montón de incógnitas donde sabe un montón de preguntas que vamos a ver cómo se empiezan a contestar el martes y que inciden para mí en tres puntos básicos uno llega pedro acosta al mundial no nos olvidemos de que pedro acosta es el golden boy y es el piloto designado por 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 sus propios méritos como un piloto para hacer época en moto gp es el que más ha ganado en menos tiempo como siendo más joven directamente y llega a la categoría de moto gp a esto se le une que el estandarte de la competición que es marc márquez cambia de fábrica y va a es un cambio radical pero entra y va a llevar la mejor moto de parrilla en los primeros grandes premios sin ninguna duda la ducati con la que peco bañaya ha sido campeón del mundo y el tercer punto o la tercera pata que va a generar muchísimas dudas y muchísimas y muchísimas preguntas es cómo gestionar a ducati peco bañaya jorge martín que se ha quedado a tres cuartos de carrera de poder atacar el título del mundo es decir lo ha tenido muy cerca peco bañaya jorge martín y la llegada de marc márquez con una moto en equipo privado entonces el el gran casino de ducati gigita línea ya lo ha explicitado ha dicho tenemos que gestionar muy bien la llegada de marc a esta estructura será uno de los puntos a tener en cuenta todo esto se va a empezar a resolver el martes que viene el martes 28 nosotros mañana lunes haremos programa aquí detrás haremos nuestro revival normal muchísimas gracias a todos los que visteis el programa en cheste ayer muchísimas gracias a las 400 personas que llenasteis toda la parte baja del teatro de cheste ayer por el esfuerzo por el compromiso por la ayuda que eso representa para el canal muchísimas gracias y haremos lunes programa aquí y martes programa para ver cuáles son las preguntas y cuáles han sido las primeras respuestas del año 2024 en moto gp gracias por el seguimiento al canal gracias por vuestra participación y gracias eternas e infinitas me voy a poner ya exagerado por esta temporada en la que hemos vivido un crecimiento impresionante de este canal no tengo otras palabras para decirlo muchísimas gracias nos vemos mañana nos vemos mañana ocho de la tarde en directo chao chao